No sé que no soy una experta con los temas del amor, pero tampoco me lo pretendo hacer. Aunque no he tenido una mejor suerte entre ti, siento que estoy en una época en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy abierta a la experiencia por primera vez. Y tengo la oportunidad de sentir amor de alguien. Y entender que aunque a lo mejor no terminemos juntas o qué sé yo, me siento muy afortunada porque por lo menos tuve la experiencia de sentir amor verdadero en esta vida.